Maldita pasa rugada, mátame acento... Ah, bueno gente, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Este... Puta madre, ojalá... Esta pelón... Jajaja... 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 Se rompó la cabeza por un proyecto de televisión... Chingas a tu madre, pues a quien interpretó... A Momo, el profesor X, el profesor... A Bracers, el pelón... Verga, güey, venía aquí a sacarme una paja y me saqué una sonrisa... Joder, viejo, las sorpresas que dan la vida... Pero bueno... El pedero... Verga, güey, Maribel murió de pelón... Así está potente el cringe, chaval... Bueno, ya... Ya... Este... El día de hoy, como pudiste ver en el título y miniatura del mismo... Vamos a ver lo que vendría siendo el tier list de los mejores personajes del juego... Ya saben que yo seré mucoloides, seré prieto, seré guapo... Pero no soy pendejo... A veces... Este... Entonces por lo mismo... Este... He decidido hacer el tier list como siempre... Dividirlo entre las categorías del juego... Porque no existe algo como decir... No, güey... Es que estos son los mejores personajes del juego, ¿no? Porque cada uno tiene una modalidad diferente y cada uno se desempeña en una... Por ejemplo... Tormenta da asco, repudio, vómito... En duelo dimensional, pero en jefes es una diosa... Hulk... Es un dios en jefes leyenda, pero en ABX es puta mierda... Bueno, no, no es puta mierda, pero pues tampoco es la gran gloria... Así que bueno... Una vez aclarado ese punto demasiado obvio... Vamos a hacer este tier list y empezamos con los metas de ABX... Absolutamente todos... Y te hablo a ti, cámara preciosa, nueva diosa del juego... Que posiblemente estés aquí para partirle el culo a estas dos desgraciadas... Pero bueno... Estos son todos los metas actuales de la batalla de la alianza... En detonante varón es Iron Man... En combate héroes Moon Knight... En universal villano es Loki... Igual en la libre... Junto con Moon Knight... Este no es dúo... Este no es dúo, no sean subnormales... Sino que simplemente pues los dos están casi que al mismo nivel... Loki solo le gana como por... ¿Cuánto quieren? ¿Cien mil? Así que bueno... Combate villano son estos tres... Tetonia, Totonia, Teta, Pesonia, Pechugonia, Mamazonia... Aplástame y Mátame a Pedos, Mi Amor... Este... Tetonia... Pues este... Nunca le voy a decir Titania... Es Tetonia desde hoy... Se bautiza... Nuevo name... Pero bueno... Este... Tetonia... Pesonia... Potonia... Culotonia... Ya, 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 ya... Porque si no me meten en un copyright... Que ni ustedes ni yo vamos a sobrevivir... Así que bueno... Este... Pues son los metas del combate villano... Ya deja de hacer gilipolleces imbécil... Los del velocista... Esta no se ni que pingas hace aquí... Esto debe ir a jefes... Ahorita los ordenamos... Pero bueno... Electro... Este... Y Gamora... Son los metas en lo que vendría siendo el velocista villano... El duende cuando no es... Cuando es que madure parálisis... Y estos dos cuando es silencio... Si no, pues puta mierda... Este... Eh... Lo que vendría siendo super villana... Es super gigante el meta... Combate heroína mujer... Este... Es Tetonia... Con lo que vendría siendo... Este... Estas dos desgraciadas... Tetonia... Sif... Y Valkiria... Obviamente la mayoría del daño... Lo hace Tetonia... Este... Lo que vendría siendo... Macari... Es el meta en lo que vendría siendo... Velocista héroe... Junto con Luna... Aunque en realidad... En el meta ballena... Luna es el meta... Este... Lo que vendría siendo... El de super villana... Se me olvidó poner... Lo que vendría siendo... Próxima Midnight... Que si es el dúo... Para las putas ballenas... Detonante villano... Y universal héroe y heroína... Estos son los actuales metas... Ahora bajamos a Squall Battles... ¿Cuáles son los metas? Pues bueno... Nuevamente... Tetonia se asoma... Aquí... No, no, no es cierto... No es cierto... Ya, ya dejo la broma... Pero... Es de bueno... Este... Squall Battles... Pues simplemente es... Blue Dragon... Lo que vendría siendo... Moonstone aquí... Con lo que vendría siendo... Shadow... Ni puta idea... Si sea en trío o dúo... Por el momento... Nos quedamos con... Porque si no... Se le van a salir las... Cuencas... Y le digo que en Blue Dragon... Meten Squall Battles... Dios bendito... Pero bueno... Este... Lo que vendría siendo... Velocista villano... Pues obviamente es el Green Goblin... Con lo que vendría siendo... El Electropoya... Y... Es velocista villano... Detonante mujer... La libre es Moon Knight... O... Luna Snow... En ballena... Este... Porque los dos llegan a los 12 millones... Pero bueno... Este... Lo que vendría siendo... ¿Cuál es la otra? Universal... Y... Villano Universal... Villano Universal... Villano Universal... Aquí está... Es Doom... Estos son los metas actuales... Todavía no cambia el meta... Ya saben... Es puta mierda... Así que bueno... Vámonos directamente... A los jefes... Actualmente... Los jefes... Vendría siendo el meta de los siguientes... Tormenta... Es el mejor... Le sigue Iron God... Iron Poderoso God... ¿Dónde está esta pendeja? Este... Vamos a poner... Que... Bueno... Pongámosla atrás de Thor... Porque por el momento... Yo no sé si... Blue Dragon... Ahorita con su T4... Está tan rota... Pero pues... Por el momento... Se supone que está chida... Pero no está tan chida... No sé si me doy a entender... Pero bueno... Este... Luego vendría Moon Knight... Luego iría... Kamala... Luego iría... Este... Perdón... Tina... Porque si no... Ya saben cómo se pone Gonzalo... Yo no quiero andar... Hablando con ese güey... A las 4 de la mañana... Que es su puta madre... Que un coreano... A una diferencia de 2 segundos... Y la verga... Y quién sabe qué... Y su puta madre... Y bueno... Ya saben cómo es ese güey... Que a veces se exalta bien ojete... Pero bueno... Este... Pues ya saben... Este... Vamos con lo siguiente... ¿Dónde está Makari? Obviamente Makari... Es un personaje inferior a Kamala... Así que bueno... Vamos a ponerlo aquí... Luego sería Strange... A Iceman... Atrás de Iceman... Iría Doom... Que todavía sigue siendo muy rentable... Aunque ya no es la gran cosa... Ya no es lo que era... Ya no es lo que era... Luego aquí ya la cosa se empieza a poner complicada... Porque yo diría que Wempul... Pero... Adelante de Wempul... Podría a Super Giganta... Todavía... Porque todavía es muy buena... Lo malo es que no se usa en fases tan altas... Así que bueno... Wempul... Aquí está bien... Aquí está bien... ¿Dónde está Moonstone? Luego pondríamos a Moonstone aquí... Bueno... Aunque en realidad Wempul... Ha sido el personaje que se ha hecho la fase más alta... Así que por eso le vamos a subir un puestito... Porque si no... Ya saben... Aquí Gonzalo se me va a exaltar... Y puta... Que yo le... Yo le diga algo de Moonstone... Joder... Su puta madre... Se me exalta el cabrón... Pero bueno... Este... Psylocke... Yo creo que Psylocke sí es más fuerte que Hawkeye y Wunk... Tengo entendido que es más fuerte... Pero ya saben por qué si no... Puta... Se me pone el cabrón bastante full... Full Metal Archedic... Así que bueno... Este... Mephistazo... Mephistófeles... Sí tiene que ir aquí... Diría que... Encima de lo que vendría siendo... El Enano Negro... Y... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me falta? Obviamente... Tetonia tiene que estar aquí... A ver... Tetonia mamacita... ¿Dónde te pongo? ¿Dónde quieres que te ponga cariño? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí cariño? ¿Aquí? Aquí... Porque es muy fuerte... Ni puta idea de dónde va... Pero yo creo que yo sepa... Es muy fuerte el personaje... ¡Fua! Sharon Rogers... Inferior... A lo que vendría siendo estos personajes... Súper inferior... Súper inferior... Este... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Oh... Joe Bernal es una puta bestia... Sí es mejor que Tetonia... Tetonia... Bueno... Este... Pues es que es mejor que El Enano Negro... Y mejor que Mephistopheles... Este güey es un puto dios también... Pero no diría que es mejor que Jane... Porque Jane también es muy buena... Genialmente es muy buena... Este... El Hombre Absorbente... Puta... Este está hasta atrás... Esta la vamos a subir un poquito más... Este... ¿Ultron? O que no lo crean... Sí me llegó a pasar una fase 40... Pero es que como está de coña... Echarle mierda a Ultron... Pues por qué no, ¿verdad? ¿Por qué uno no se sube al carrito? Este... Lo que vendría siendo Electro... ¿Dónde ponemos el puto Electro? Yo te diría que atrás de Mephisto... O arriba de Tetonia... O atrás de Tetonia... Arriba o atrás de Tetonia... Bueno, ya, ya, ya... Porque si no la gente se va a aburrir con el chiste... ¿O no? Bueno... Este... Pues yo creo que... Adelante de We... Bueno, atrás de We... O sea, hasta ahí, hasta ahí... Hasta ahí el personaje... Ya no me voy a expresar más... Puta mierda... Ya ninguna de aquí vale la pena... Este... Vámonos a... Dormammu... Los mejores personajes para pasarse a Dormammu... Puta... Todos los que están aquí... Casi absolutamente todos los que están aquí... Pero vamos a ir ordenando pues los mejorcitos, ¿no? Obviamente que lo que vendría siendo... Esta zorra... Este zorro... Este zorro... Este wey... Julio se va a quedar un poquito más a cruz por el cabro... A ver, así, así, así... Vamos bien, vamos bien... Blue Dragon, obviamente... Este... Kamala... Doctor Sexo... Yo creo que el Doctor Sexo se lo pasa más rápido que el Hulk... La neta... Este... Obviamente que Iceman... Tina... Atrás de lo que vendría siendo... Adelante de Iceman... Y atrás de lo que vendría siendo Macari... Aquí... Este... Doomsi... Lo he visto que se lo pasa... Bueno, de aquí he visto que se lo pasa... No voy a poner el orden... Pero he visto que se lo han pasado... Porque hay algunos, por ejemplo... Como Wemble... Que nunca he visto que se pase... Dormammu... Porque la hija de puta... Parece que solo está hecha para jefes... Por la cuestión de la energía... Tiene bastante desventaja... De la desgraciada... A comparación de... Tetonia... Puta, se me apagó el teléfono... Ya... Pichime, me he muerto a la verga... Se lo pasa a Moonstone... Se lo pasa a Doom... Se lo pasa a Hawkeye incluso... Se lo pasa a Wong... Se lo... Obviamente a Jane se lo pasa... No los estoy poniendo el orden... Pero les digo que se lo pasa... Se lo pasa a Mephistopheles... Se lo pasa a Supergiganta... Se lo pasa a... Null... Shadow no he visto... No, 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 no... No, absolutamente no... Ah, y se lo pasa a Kate Bishop... Sí, también lo he visto... Se lo pasa a Chan-Chi... Este... Y ya... Para mí todos los demás son unos pendejos... Así que vamos al siguiente... Eh... Duelo Dimensional... Los mejores personajes de duelo... Hostia puta... Aquí se pone la cosa sabrosa, papá... No, al Chile no sé cómo podría ordenarlos... Porque... A ver... La verdad... Nada más aquí vamos a bajar... Yo creo que a Hulk... Y a otros dos más... Hulk... El mejor de todos es lo que vendría siendo Warlock... Y... Tetonia... No es cierto, no es cierto ya... Pinche video bien desmonetizado... Todo mi dinero se va a ir al pinche George Mitchell... Porque mis 5 pesos generados con esta mierda... Los necesita el cabrón... Ya está muerto el güey... Pero bueno... Los necesita el cabrón... Este... Duelo, 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 duelo... Creo que aquí todos están bien ordenados... Bueno, está un poquito adelante... Adelante... Atrás... ¿Qué haces aquí, güey? No mames... Qué verga es aquí, Karis... Se curará mucho, pero... Puta mierda del personaje... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Spider-Man ya está... América Chávez que está así... Tiene que estar sí o sí... Wido que también es muy buena... Ni puta idea de que está bueno... Electro... Que incluso lo pondría por encima de... Porque el güey sí se ha pasado... Se ha matado al puto Thanos y todo eso... Cersei, ¿no? Por ahí más o menos... Mazo... Y ya... De duelo no te pondría nadie más... Porque la neta no valen la pena muchos... O sea... Siendo en estos del primero al... Al sexto... Ya no valen la pena los demás... Valen para una pija y poco, eh... Conquista... Miren, al chiles no los voy a ordenar por cuál es más fuerte... Los que voy a poner ahí... Sirven en conquista... Todos los que ven aquí... Solo sirven para conquista... Así que... Vámonos debajo ya... De plano quién es para conquista... Warlock es conquista... No los vamos a ordenar porque me importa una puta mierda esa modalidad... Hulk... Thanos... Hela... Spider-Man... América... Gilgak es de los mejores... Doom que es decente... Widow... Este es demasiado bueno... Ni puta idea... Este todavía sirve... Todavía sirve... Todavía sirve... Es muy bueno... Se muere pero sirve... Por el artefacto... No lo he visto... Todavía sirve... Es nivel Hyperion por ahí más o menos... Ahora... Lo que vendré siendo los de aquí... ¿Quién podemos tomar? ¿A qué pendejo idiota estúpido retrasado de mierda? Obviamente que Null... Obviamente que Mephisto... Obviamente que es super hiata... Pero puta... Super descategorizada... La hija de puta... Blade... Este... Wunk... Y... Esta... Porque nuevamente es Meta... El Capi... Pultrón... Spuderman... Ya está... Wumpul... Ya está... Juggerdon... Enano Negro... Uff... De Tonia... Eres la diosa... Bueno... Este... Emma Frost... Puta... Emma Frost me faltó en duelo eh... Emma Frost me faltó en duelo eh... Soy subnormal de mierda... Este... 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 Pinche conquista... Es el relleno de la puta mierda... Eldon de God... Pícara... Próxima Midnight con reje... Y ya... A la verga... Ninguna buena y Macari... Como un pinche rellenazo de los rellenos... Ahí está... Potencia... Se queda absolutamente igual... Este... No hay un cambio aquí... Estos son todos los personajes que son de potencia... El pinche Ultron se duplicó a la verga... Ni me había dado cuenta... Personajes que son buenos... La neta... No... Y... Los que son basura... Pues los vamos a escoger ahorita... ¿No? Este... Y no lo vale... Pues es que es del tier list pasado... ¿No? Este es basura... Este es basura... Este es potencia... Este es basura... Rush... Naruto... Todas las últimas temporadas de Dragon Ball... Es basura... 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 Pues este wey conquista... Tenerle piedad al cabro... Basura... Fua... Como Stryker... Hasta los últimos de los buenos... Y le estoy haciendo un pinche favor al Venom... Porque en realidad es malísimo... Basura... 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 El viejo uniforme de Valkyrie... Basura... 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 Puta Mierda... Putimierda... Putimierda... Putisisisima... Mierda... Ultramega... Putisima... Mierda... Ultramega... recontra putísima mierda ultra mega recontra el recorcho putísima mierda, mierda caca, bueno este es conquista el wey, y potencia para la bruja en jefes, aunque la bruja es como que sea la gran polla en jefes meca pero bueno ya basura, basura basura, basura wey todos estos son basura, ni sé ni por qué los muevo, a ver pues ese sería el tier list de los mejores personajes del juego es que no hay mucha diferencia, de hecho casi todos se fueron a conquista la verga pues si, hagamos el top 10, ahorita que, para hacer los 20 minutos y poder comer así con dos jamones esta noche vamos a hacer lo que vendría siendo top 10 mejores personajes, mejores pijas del juego este me importa una mierda eh, me importa una puta mierda me importa, tómense el top como top 9 pero ella tiene que estar ahí ella tiene que estar ahí, verdad mi amor bueno, vamos a hacer los dos mejores, obviamente Hulk por PvP, todos los putos T4 todos los putísimos T4 del juego tienen que estar entre los mejores del mismo, Warlock también tiene que estar entre los mejores personajes del juego, eso es algo que yo creo que no se discute este Hulk lo puse demasiado arriba, Thor también lo puse demasiado arriba este lo que vendría siendo el Moon Eyes el Moon Eyes este aquí verdad, aquí está Blue Dragon obviamente tiene que estar ahí donde está la puta de Blue Dragon bueno, Kamala, aquí por ejemplo Kamalita, Blue Dragon Blue Dragon la beta conquista verdad donde está ventaja de la gran verga aquí está que pues tiene que estar entre los mejores personajes del juego de a huevo de a huevo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya van 6 T4 eh fue, yo apenas subí uno 6, 7, 8, 9 y quien sería el décimo pues el Doctor Sexo obviamente te pregunté no me importa no voy a poner a Loki no para mi Tina está muerta si quien es la más sexy del juego puta madre hasta luego muchachos yo y Tetonia tenemos un asunto pendiente adiós subnormales de mierda un asunto ¿no? no